¿Qué te dice de nuevo? La historia también está hecha de derrotas. Bueno, de nuevo el título es muy provocador, la historia también está hecha de derrotas y lo es porque se está en una situación ambigua, se está refiriendo simultáneamente y viviendo problemas en dos planos. Una cuestión tiene que ver con el problema de la confrontación general del movimiento estudiantil con el aparato del Estado y la otra parte que está también incluida son una serie de situaciones internas del movimiento y este problema de los detalles internos del movimiento ha sido motivo de discusiones muy fuertes que se han dado en otros momentos en la caracterización general. Entonces, y que además la explicación de fondo de por qué se dio de esa manera tiene una serie de movimientos históricos y también de psicología social y también de la cultura política nacional tremendamente fuertes. digamos, y de fenómenos muy complejos y muy dolorosos. Por ejemplo, una parte del radicalismo decidió no volver a hablar nunca del cartelón. ¿Por qué? Porque eso no nos afecta, no tiene importancia. Y para aquí una perspectiva donde había situaciones de violencia extrema, nosotros no somos sensibles ante esta situación y seguimos a la vida. Y la verdad es que 40 años después, cuando se les interroga, se les entrevista en la televisión, agentes adultos lloran. ¿Y por qué lloran? Bueno, era importante, pero era importante. Había provocado dolores sí o no. Y además era una situación que afectaba al conjunto social sí o no. ¿Y por qué nuestra generación tenía, digamos, dos preguntas? ¿Estuvieron en el movimiento ciudadano? Sigue, 68, sigue. ¿Estuvieron en Tlatelolco? ¿Y ese por qué era un punto de definición tan importante? ¿Estuvieron en Tlatelolco? Y 290 mil participantes de la huelga tenían que decir una explicación... Es que cuando vi que atravesaron los cajes y ya no me dejaron pasar, es que tal, 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 tal. Y alguien podría haber dicho, no, no fui porque me fui con mi novia. O sea, la risa, ¿por qué? Porque un hecho tan brutal, tan conmovedor, etc., para poder hablar de él tenías que tener a cierto tipo de autoridad. Y cuando no era de participar, se te ha dicho, ¿fuiste preso político? ¿Y cómo se demuestra que eres político? Pues con el lenguaje de Lupe, ¿no? Entonces, y se automatizó en la universidad ese lenguaje de Lupe. Y hay libros escritos así, ¿no? Y compa, y dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Es un evento cultural o es una regresión en cuestiones de esta naturaleza? Bueno, y no ha habido ninguna oportunidad de discutir estas cosas en serio. A lo mejor no ha estado en situación madura, pero ahora están madurando y las podemos empezar a examinar así. Porque el gran problema es que esta cultura política, esta manera de tratar a los movimientos sociales, esta manera de fingir que hay soluciones cuando en el fondo siguen los problemas ante el fondo vigentes, eso es lo que tenemos que desmontar. Si en 68 se decía, podríamos haber puesto un solo punto, que cese la represión. Y entonces nos hubieran concedido en dos segundos, ¿no? Concedido. Y al día siguiente te vuelven a dar. Y ese desglose del pliego que te puso era desmantelar el aparato y la cultura represiva y sus implicaciones. Y se puede hacer un equivalente hoy en día. Todos los problemas de criminalización que están en la perfección son disposiciones legales. Sí, pues porque las votan los diputados, pero son barbaridades y son canalladas. Canalladas en el sentido ahora ya riguroso, ¿no? Los que provocan daño sin escrúpulos. Sin escrúpulos. Bueno, estamos ante un Estado canalla. Y sigue vigente el Estado canalla. Entonces, lo que teníamos una preocupación tremenda en este 40 aniversario es que, ¿cómo expresamos ante situaciones tan complejas, ante estos momentos que son desmantelatorios de situaciones? Digamos, se viene preparando, se ha venido preparando una gran interpretación de qué es lo sucedido en el 68. Y entonces, hay que... Todo eso es preparación para los sucesos que vendrán próximamente. Y hay un sector muy amplio, con una representación muy sólida en el Estado, que está interesada en que esté legitimado el uso de la violencia. Y lo dicen así. Y que no haya miedo al ejercicio de la violencia. Así lo dicen. En este momento. Entonces, dicen, bueno, ¿en qué estamos? Cuando se generan situaciones que de repente se genera una dinámica en la que nadie la paga, vamos a otro tratello. En cualquier lugar. En donde sacan a la tropa, les dicen, disparan, disparan. Y meten orden. ¿Y cuáles son los escenarios posibles? Los migrantes. Ahí están configurando absolutamente toda esa situación para poder meter controles de violencia con ejercicio legítimo de la violencia en el norte. Y los escenarios de guerra que se plantean en estos organismos de inteligencia es qué hacer ante el problema de un desplome de la economía mexicana que produzca una migración masiva de mexicanos a los Estados Unidos. hay que controlarlos en el territorio mexicano. Y eso están configurando. Bueno, ese es el problema de nosotros. Entonces, digamos, estas cuestiones de examinar a fondo las experiencias que he hecho es totalmente importante de lo que estamos haciendo y de lo que fueron nuestras responsabilidades. Entonces, esto tiene un gran valor porque, ¿cómo se enfrentan estas situaciones con organismos populares, con conciencia popular, en donde hay niveles de información muy precarios, en donde hay experiencias muy parcializadas, y se está enfrentando a un aparato que está metódicamente resolviendo cosas. Y ahí juega un papel tremendamente fuerte la prensa. Sí, claro que lo juega. Y, digamos, cuando decimos es un crimen de Estado en el sentido amplio, incluyendo a los poderes ántimos, a la Iglesia, a la prensa, al ejército, es lo que tiene de autónomo, a los partidos políticos. Porque se hacen entendimientos, igual que los militares contestan obediencia debida, acá se contesta en este tipo de medios, se hace lo que se puede. Y no decimos, se hace lo que se debe denunciar en esas condiciones. Y, además, también nos asignan, por cierto, que ya lo estudian así también, científicamente, el papel que deben de jugar ciertos protagonistas o ciertos participantes de estas situaciones. De repente le asignan al fiscal especial el papel del payaso de las cacetadas, ¿no? Entonces, todo lo que pasa es que el fiscal nos sirve y el fiscal no hace y el fiscal no deshace, etcétera. Y nosotros, nuestra experiencia directa era otra, estamos avanzando, 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 pero ¿cómo podemos defender semejante situación sin caer en el ridículo? Por cierto, alguien dice que el fiscal es lo único que le tenemos miedo es al ridículo. A otras cosas no le tenemos miedo. Pero el ridículo es una situación social que se mueven esas cosas. Nosotros podemos decir que no nos parece que la fiscalía es ingenuos, son tontos, se dejan engañar, se mueven, tal. Bueno, hay que hacer balances formales. Nosotros estamos adelantando argumentos legales de que la fiscalía existe como órgano. Y entonces, estamos reclamando a los poderes y en particular a nuestros representantes en los poderes, tenemos que discutir las cosas de esa manera. No podemos aceptar interpretaciones de esa naturaleza que son teatralizaciones de lo que está ocurriendo para... que apuntan a que se repitan ese tipo de prácticas. es así. Entonces, yo pienso que este tipo de materiales como los de Pablo, pues ayudan a que examinemos las cosas con toda propiedad. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Cuál es la responsabilidad de cada quien? ¿Hasta dónde llegaron las cosas? En un ambiente en primer lugar, racional. Y en segundo lugar, creo que la gran conjura de todos, de todas las corrientes de todos, tiene que ser la buscaria intelectual que se digan las cosas como son, como las que sabemos, no solamente urlando en los archivos de la... de la historia, de la AGM que tiene sus grandes problemas, sino también cómo se tomaron decisiones conjuntas. ¿Ya? Por ejemplo, voy a tratar otro tema absolutamente delicado. De repente, Sócrates Amado es el responsable de todas las... las tragedias y desgracias, y se dicen una cantidad de cosas acerca de él. Yo, de mi experiencia, no las comparto. Y no solamente no las comparto, sino que me parecen absolutamente inventadas. Nosotros, nuestra práctica concreta de cómo andábamos mañana, tarde y noche en los mismos espacios viéndonos las caras y todo, entonces, que aparezca una interpretación de una figura diciendo, era un policía, a tener un policía tal, pues, cómo actuaba en realidad Sócrates con esta hipótesis. Yo no lo entiendo de ninguna manera que decían por teléfono y el otro cumplían bien de la letra. Y, digo, a mí parece que la honestidad intelectual llega hasta ese tipo de cosas. Bueno, lo que a mí me consta no, pero de repente está todo el asunto intimidado, no se puede ni mencionar el problema porque salen chispas. Y digo el ejemplo de Sócrates porque el ejemplo actual es, si uno trae un chamaco del Politécnico es porro. Si salen unas chamacas moviendo ahí unas cosas son porros, no son porros. Y los que se van a expresar que las cosas estudiantiles son partidas de la violencia, no son partidas de la violencia. Pero, ¿en dónde hay un espacio en donde se escuchen y se vean las cosas con toda propiedad? Se escuchen antes de actuar. Rigurosamente es que se entienda la contraparte. Entonces, yo creo que estamos avanzando todos en esta situación muy bien, que tenemos un espacio para encontrarnos, para revisar todas nuestras experiencias, que las vamos construyendo de esta manera y que esto es lo que da una perspectiva muy optimista. y entre todas estas cuestiones lo que es central y lo que ha dinamizado todo son los juicios de responsabilidad penal y cuando se habla de los juicios de responsabilidad penal inmediatamente llegan a salir una serie de temas escabrosos, ¿verdad? Por ejemplo, lo decimos en todos lados, el señor Mario Fabio Beltrones, responsable de la fracción del Senado del PRI, tiene que comparecer y tiene que dar explicación de lo sucedido y eso no es ninguna maniobra política ni nada, es absolutamente legal. Los secretarios particulares legalmente son responsables de todo lo que haga el titular, de todas las responsabilidades que incluye el titular. Pero además, el secretario particular tiene todavía otras tardas, es el que le tiene que aconsejar al titular para que no incurra el delito y el señor Beltrones era el secretario en particular de Fernando Gutiérrez Barrios, que ya murió él, pero él está vivo, nicoleando, y entonces tiene que asistir a decir lo que le consta como testigo y en la condición de testigo no puede ampararse en el artículo 20, tiene que responder de todo o asumir las responsabilidades de su titular. Bueno, de manera que hay una situación absolutamente fría, legal, tranquila, pero reclamante de que esas cosas tienen que pasar. Ahora, nos cierran todos los espacios en el Poder Judicial, pero como es un problema general de Estado, eso está abierto en el Congreso, en la tribuna del Congreso, y eso es lo que nosotros le pedimos a nuestros representantes y eso es lo que ha estado ocurriendo en estas cuestiones, pero es como que la próxima definición es importante en este sentido van en el Congreso. Ese es otro tema, pero la gran importancia del Poder Pablo. Muy bien, por ahí a la parte de la República. Gracias.